¡Nunca lo había pasado! ¡Casincio, te quiero! ¿No ha podido ser? No, no lo ha firmado. ¡Pero lo he visto! ¡He visto mucha puta! ¡Iba con los cascos! Sí, iba con los cascos, pero bueno. Creo que me ha mirado y me ha visto. ¡Casincio! No te ha firmado. No, 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 no.